¡Suscríbete al canal! Ya salió un salido a agarrar el helicóptero Me monto, me monto, me monto y me voy Sí, pero es que eso no es en... O sea, no está en los movimientos de helicóptero, está en los movimientos de armas Cambio esa mierda, tocar de igualito no te sirve para nada Ya lo he asignado a proteger ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¿El helicóptero a lo lejos? Hay más o menos gente, pana. Mira, rango 23. Ya puedo comprar la MK200. Agárrense pues, no jodas. Y me voy a quitar esa pieza de clase de spanner. De mecánico. Yo casi no uso esa mierda. Mira, viene un helicóptero, el mío. Eso lo busco, eso lo busco. Por el sur. No los voy a esperar, pero dime. Verga, si me van a carotear, si vienen varios. Seguro, seguro que estás descargando el camión. Aterrizó. A la fiesta. Ya vi. ¿Contigo? El primero. Para. Mierda, weón. El galope, el es el mío. No lo has herido, eh. A ver, se rinde. Lo has herido. Epa. No estamos unidos todavía, entonces. ¿Qué pico de ti? ¿Qué se me hizo? Creo. Era un solo tipo, creo. A mí me estaban disparando. No sería esto el que me estaba disparando. Con un huevo de tu madre. Regresate a la... ¡Ey! Ese es un amigo. Friendly, friendly. No, eso no es ningún amigo. Es un bluffer en una casa, huevón. No, no. Pendiente, electro. Pendiente. Pendiente, detrás, marico. ¿Para dónde? No, huevón. De allá, míralo allá. Se la maté. Sí, yo maté a uno también, pero... Me pareció, es que... ¿Nos salvamos el culo los dos? Mira este de bandera. Cono, este tipo, no jodas. Vale, qué boleta. Vamos, 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 vamos. Para lo que hablo. Nada, déjame unirme contigo. No, ya va. Después, después. Está rápido, marico. Granada, el mío, granada. Ya, ese helicóptero se desapareció, marico. Ah, pero los tipos... Déjame unirme. Por aquí. Unirme como a 30 metros de distancia. O sea, por atrás. ¿Quién es mi hexágono, no? Sí, sí. Motón, 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 motón. Enemigos, al frente. Tiene un RPG. Ah, no, era un arma normal. ¡Más enemigos! Me bajó la torre. ¿Mataste? Sí. Arriba, en la casa. En la casa del frente. Tiene un balcón. Claro, pero por aquí también quieren venir. Vigiles el aire. Estoy a la zona de la nada. ¡Mierda! Quedé sin balas, ¿no? El tipo cruzó para este lado, marico. Verga, estamos rodeados. Vamos metiéndome en una casa, el mío. Ya llegaron los independientes por atrás. Ya me metí en una casa. Ya estoy aquí. ¡Mierda! Me mató, weón. Ya metí en una casa el independiente. Ya, voy para allá. Aguanta, electro. Te lo prometo. Aguanta. Ok. Voy a encimarlas. Mal hecho. Puta mierda. Ey, marica. Es que cuando le estaba pegando a uno. Apúrate, apúrate. Es que unía conmigo, marico. Cuando le estaba pegando a uno, apareció otro. Le pusieron una carga por ahí. Apúrate, apúrate. Ready. Están lanzando granadas en la casa, pendiente. Ready, ready, ready. Al frente. Bueno, 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 bueno. Atraje. ¡Oh, no, no, no! Me mató. Buena, voy a comprar un arma. Está poniendo demasiado intenso la vaina como para no tener arma. La 200. Quiero que tus amiguitos te vengan a rescatar, ¿eh? ¡Coño de la madre! ¡No puse la caja! ¡Fuuuuck! ¿Cómo eres, Electro? Dale, me voy a quedar aquí. Coño, no compro el MK20. MK200. Yo voy a cargar este hueón para adentro, marico, ya. Solo por mierda me snipearon, marico. No, hueón. Ahí voy, Electro, ya. Pon la caja, mamá, huevo. Sí, sí, ya, ya. Lo que pasa fue que salí pendiente de comprar el arma. ¡Mierda! Pero salí en el medio de la calle, huevo. Salí pendiente de comprar el arma y no de poner la caja. ¡Miau! El lujo se quedó aquí. ¿Quién quiere que lo vengan a la caja? ¡Miau, huevo! No, 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 no. ¿Qué pasó? El sniper otra vez. Ese sniper. ¿Por qué te mató? No, pero cuando salgamos por ahí, nos va a meter. Yo estoy claro. ¡Eh! ¡Eh, mira, tengo que ir a mi amigo, cham! ¡F**, sorry! Me spawneé conmigo y compré el arma aún. No hay problema, du. ¡Me, Dios, veo! ¡Mmm! ¡Vale! 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 La tengo sin silenciador Bueno que es Sniper A todo el que se asome lo va a calotear Esa es la torre 3 creo Sniper en Tower 3 Be careful Estamos atrapados aquí como ratas Vamos a esperar que vengan Que vengan con granadas y lanzacohetes Y nos dejen aquí pegados a todos Bueno si quieres salimos Aprovechando ese humo yo creo que yo voy a salir Para las casas al frente Permisito ahí, permisito ahí I can't revive you, man No obvio Head out por Asparta No joda, está listo Vamos para allá, vamos para allá Vente por aquí Por aquí, por aquí El que te trae el arma, no? Si Mierda, marico Nos están esnipeando desde la torre Esa es mierda ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? Sí, en la montaña está el tipo Mierda Uy, está huevón Está tirado en la tierra Ahí, ¿dónde está? Vamos ahorita No, en la montaña Abajo de la torre Mierda, me mataron Marico No sé quién Me estaba curando Ahorita en lo que me mate Le vamos a aterrizar por detrás De esos putos de la torre Oíste Yo estoy Todavía no entiendo Cómo coño están ganando Los bloopers No, vamos ganando Nosotros Pero tienen el área Controlada de los bloopers A eso me refiero Dale, avanza ahí Epa Eri ¿Dónde está? Joda Cruzó la calle Frente a mi burda de boleta Bueno, quédate por ese lado Tú entonces Ah, ¿tú te fuiste para allá? ¡Quídate al chico, cabrón! ¿Qué es lo que yo? ¡Quídate al chico, cabrón! Esa mardita Esa mierda Esa mierda Estupida ¡Mierda, me mató, huevón! ¡Argh! Año de la madre Jugando mal, chamo Curo, bueno, ese paso es mío Ay, no lo maté, weón Metió en la casa y te de dos pisos que tiene granditas Por ahí por donde cayó la grana, mierda Pulsó la calle aquí enfrente de mí, vale El equipo está en el lado de la casa, te mató el sniper No, gracias Me midió, me midió Curo, no salga por ese lado Claro, marido, estoy cubriendo la puerta Voy Pasa ese ring Bien, fue Verga, electro Arriba, arriba Verga, electro Bien, fue Sea serio, sea serio en su jugada Ya me lo teme casi bala el mío Tengo 28 balitas nada más No, marico, eres una amenaza con esa arma No, depende de la partida Pero ahí te llevaste como a cinco seguidos, weón Ah, bueno, pero a veces pasa, marico Igual, a veces uno tiene malas rachas Mira, atrás hay uno, weón No hay nadie, perdón, de paso O sea, las colinas es así, ahí se ponen sniper El tipo está disparando agachado igual que yo Epa, Fienly Coño, vale, qué huevo Está, marico, está Esas ventanas son antibalas Las dos veces que me han matado Las dos veces que me han matado han sido amigos, pana Las dos veces que me han matado han sido amigos, pana Poco Voy para esa misión, pues Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ah, bueno, voy, pues Aquí estoy ¿Dónde están? ¡Tíralo! ¡Ahí, no jodas! ¡Chame! ¡Huevo! Vamos Yo he cambiado mi peca No compré más cargador, coño Claro, no A ver ese machete, 128 Hacaban más cargador Pero por que eso lo peguen a mi, chamo, míralo, aquí metido en el arbusto Soy yo que estoy aquí, ¿dónde coño ando? Esa granada, más o menos Mi idea Arriba, en la casa, en la casa de los extranjeros, en la casa de esta mierda La casa en construcción Ya lo vi Ah, la mujer ya lanzó una de Rambo aquí Caramba, es que ese cabrón Ah, nada más, mira, aquí hay otro Ah, no, es amigo Una de estas que tiene ventanas de madera Habrá una de estas que tiene ventanas de madera Vale, ya está, vamos a un próximo ay coña su madre la que está justo a las 12 ¿lo mató? si vamos a ver que llegue el helicóptero para no gastar platica el camión está ahí el camión no, el helicóptero aquí vamos a llegar ah marico lo de la T no funciona no, 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 oh my god no, no sé, noticias por cargar la hora ahora ni siquiera me marcan con un segundo ¿estás jodiendo, man? dale 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 Vamos a ver Vamos a ver Hay un carro, debe ser un camión de los grupos No vale a mí A la izquierda A la izquierda Que huevón Lo voy a meter, marico Marico, me mataron Maté a uno, coño de su madre ¿Estás vivo? Sí, sí, apúrate Arrecho de disparar a alguien Ahora sí lo volé Con el antiaéreo la metí, hueón Sí, mateado Buena, buena Se ha cagado Ahora vamos por lo que tiene en la caseta Moto, moto, moto Ah, marico, la mía Eran un cañonazo ahí Mataron Hay un vehículo, hay un tanque ¿Dónde estarás? ¿Cambiaste ya la clase de mecánico? No Compré un Barzook No Pero la partida no estábamos ahí Bueno, bueno, eso es lo que yo quería Me mataran a esos putos Ahorita, si quieres lo compro Espérate que me maten No Esto es lo que necesitamos Saca a esta gente de ahí, hueón Que nos dejara morir La colina Mierda, me smitearon Vamos 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 Oh, que está chiquita Un tanque independiente ahí Ah, que va Ya la vi ya Ya la vi, ya la vi Esa, esa El bicho puede resistir quejo de tiro pero si se atasca se atascó, hueón No veo el mío, guíame Sube, 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 sube Hay una piedra enfrente, hueón Sube, sube, sube A la derecha Ok 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 Ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi 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 Ya te siento Dos kilómetros de este cuello ¡Pum! Voló uno, hueón ¿Le pegaste? Sí Qué hueona, le echaste una bola, hueón Yo no veo en nada Veo en un helicóptero Ese, ese es enemigo Ese es amigo, ese es amigo Ese es amigo Ah, es un Humenberg No tiene arma Sigamos A ver, ya Ajá Ajá, pero el tanque, hueón Ya volé uno, un antiaéreo Ya sabe el humor Qué pro, marico 1700 metros y un tiro Hay dos ahí Hay dos A ver A ver Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Fíjate qué esto 2200 metros Es ese, marico Ajá, ahí está marcado, está marcado No, yo no le pegué creo que en el tanque no helicópteros arriba helicópteros arriba y enemigos me muevo no a las 7 y hay unos puntos 6 pero yo no les tengo a tiro marico aquel no tiene arma que tenemos a las 6 el que tenemos a las 6 me preocupa perdió ahí viene mierda esto es un... ya va ya va coño baja 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 ahí le metí listo bolos para la mierda no es lo que encima hasta por fin se murió viste que los reales nos lo están dando todo marico hemos hecho 17 mil dólares 17 en serio no te creo verga huevón que me puedo asomar mío pero ten cuidado te vuelan los sesos que arrojada durísima estaba uno subiendo marico esta vaina atraviesa todo esa vaina como que si fuera un queso mira mira huevón le voy a disparar a la vaina a ver lo que se ve como las balas pegan atrás en la caja esta montado ahí en la torreta asi no? hay palito prepara helicóptero no de los bordes ahí va están todas las 12 que estan se obtendrá? 700 un soplado espa otro helicóptero Arriba de eso Una abejita por lo menos ¿Cuánto? Helicóptero a las dos Dos helicópteros Toma le pegué Mira trae un troll Mételo al otro Mételo al otro con el principal ¿Dónde está el otro marico? Igualito ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estaba el otro? ¡Coño! Nos di para otro tanque ¡Repáralo! 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 ¡Cabolo! ¡Huevón! ¡Coño! Eso lo arrecha Eso lo arrecha es que da Hay que moverse Hay que moverse Compro otro ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? Me gusta el carro.